¿Qué tal Andrea? ¿Cómo están pasando los carnavales aquí en San Miguel? Muy feliz, la última noche terminando, muy contenta. ¿Qué te pareció el público, el acompañamiento en estas cuatro jornadas? La verdad, sorprendía a muchísima gente hoy por ser la última noche, mucha gente, re bien. Bien, comentame qué sensación viviste todo este tiempo que fuiste la reina de acá de Juventud Porá. Me encantó, la verdad la pasé muy bien, disfruté mucho y me sentí muy protegida por todos. Bueno, ¿qué te dejó los corzos sanmigueleños? Y mucho, amistades más que nada y compañerismo. Bueno, qué importante, ¿no? Ya está finalizando, no quiero interrumpirte más. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Que disfruten, que disfruten, que es muy lindo esto y se vive una sola vez.